Llevan casados media vida Ahora Llevan casados media vida Un matrimonio ejemplar Su relación es duradera Y placentera Como no se vio jamás Y es que les mudó y sucede Lo que es normal que dos no discuten Si uno no puede A Enrique no le gusta nada Ha sido siempre un protesto No le gusta el pescado frito Si en montadito Te dice que pocos son El fin de año por la noche No le gustó el color del vestido de la pedroche Hay muchos sirios en España Hay muchos sirios en España A eso hay que darle solución Los sirios siguen aumentando Y está afectando a toda la población Porque es que va a llegar El día Que haya más sirios que penitentes en la cofradía A las cinco de la mañana A las cinco de la mañana Se levantó para currar Y antes de dar las cinco y cuarto Le dio un infarto Pal otro barrio el chaval Fíjate tú que tontería Madruga mucho y lo poco que le ha cundido el día Yo conocí un cangrejo moro y estribillo Yo conocí un cangrejo moro Era un cangrejo muy normal Se acabó radicalizando Y terminando Captado por la yihad Hasta que un día en la caleta Él se inmoló y se acabó Calvando de una poceta Si esperáis ser estribillo del Moai No hay No me entero